Si tienes credencial de elector vigente, este domingo 2 de junio podrás acudir a votar. Para saber dónde te corresponde, visite el sitio ubicatocasilla.ine.mx. Recuerda que los centros de votación estarán abiertos de 8 a.m. a 6 p.m. tiempo local. En todo el país se votará por presidente de la república, senadores y diputados federales. En 9 entidades también se elegirá gobernador, mientras que en 31 estados se renovarán los congresos locales y en 30 se votará por presidentes municipales. Recordemos lo dicho por la consejera electoral y Ana Paola Rabel Cuevas. El voto es una herramienta fundamental para la expresión de la voluntad popular. Es también un espacio de igualdad política en el que frente a la urna todos somos iguales y tenemos las mismas posibilidades de decisión. Además recordemos que el voto es continuidad o cambio, desconfianza o protesta. Es crítica o acompañamiento. Todos a votar este 2 de junio. A vencer el abstencionismo.